Uy, mira, es un faro. Es de los que no comen, es venezolano de por allá. Soy cubano, hermano. Ah, una disculpa, compañero. Sí, sí, yo no como, pero tú tampoco te vas a comer todas mis balas, ¿eh? Te le vas a comer todas mis balas, tú y todo el cubano. Te van a comer todas mis balas, tú y tu squad, se la van a comer completa. Chicos, antes de empezar el videazo que tengo hoy, dándole la lección a un megatónsico y la partidaza motitán, quiero invitaros a que si deseas venir a la aplicación FreshCut, una aplicación que me ha cogido con mucho cariño y realmente una calidez increíble. Así que chicos, si en esta aplicación solamente vos ves videos, o seguir con tu creado favorito, podrás obtener recompensa. Recompensa que podrás canjearla como poner tus comentarios en primero con gemas o simplemente canjearlas tú por tu CP en la tienda del juego. De bueno, sí chicos, como te estoy explicando, en la tienda de FreshCut podrás comprar tarjetas como de Google Play o App Store para comprar la cosa 100% legal, te lo digo yo. Así que chicos, no se lo pierdas. Link en la descripción, los quiero mucho. Ahora sí, ¡vamos gameplay! ¡Ay! ¡Comez! ¡Los primeros 15 minutos de deporte va a ser hermoso del mundo! ¡Madre mía, qué clase de locura en este avión! Desde que cae ya se están diciendo cosas. Sí, sí, sí. Nos vemos en la estación de tren. ¡Nos vemos en la estación de tren, chicos! Ahí vamos, eh. A coger la estación 3.14. Ya saben Pues nada chicos A la bestia Chicos vamos a Zone obra Loco me salió bien Como si fuese bochelli Zone obra Te aparcaremos Uy lloro gente Zone obra Ven si tu quieres que yo Uy no me cargó la mira wey No mames cabrón De verdad en serio Que pesa de wey Estaban abajo también Tengo mi RPD Tengo mi ZRG Tu sabes como me siento Pero no pasa nada Estoy motivado Pues si Que hoy es un gran día Hoy es un gran día Para jugar Epale chicos Epale cada día Más cerca de mi cumpleaños Pues nada Estoy muy emocionado Primer cumpleaños Que voy a pasar fuera De 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 mi familia Bueno tengo a mi mami Así que yo voy a ma Comptaremos el pastel Epale A ver A ver A ver A ver ¿Está bien? Caio aquí abajo ¿Eh? Abajo Abajo Ya lo vi El otro de aquí El otro de aquí Uy no 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 Que son dos Como me gusta la KN Te voy a decir algo chicos Me gusta más la KN Sin skin Que Que con skin Está aquí abajo Amagín Está aquí abajo Te lo juro Y la tengo legendaria Y le quité la skin Me gusta más la KN Sin skin Siento que fallo menos Te lo juro Serio 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 Muy serio Lo que estoy hablando Me gusta la mira de hierro De la KN normal Somebody here Uy mi clan Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Y me he caído Y me he caído Ya muero Mi clan está aquí Mano Pleno rankeo Brother Claro que mi clan Iba a estar aquí Todo el mundo está aquí Lleno Este Está esto Loco Está mi clan Y todos los que están rankeando Mano Uy una de las Q Una de las Q Preciosa Uy aquí hay ahí Aquí hay ahí Pensé que había cogido Ah si 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 Pensé no Había Hay otro marra Hay uno atrás de la puerta Si mano Pero no Voy a ir Voy a ir Voy a ir No sé si No sé si No sé si No sé si Mano Mira hay un tipo acá atrás Buenos días señor Buenos días señor Buenos días Buenos días Uy porque he fallado Y huevo fallado Espérate Es que esto Buenos días señor Dale que te he ido Dale que te he ido Y vos para arriba Y te voy a rushar con las de la Q Porque me siento Powerful Ven acá Buenos días señor No mames No le he fallado No le he tirado Y ahora la fallé Ven 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 Ay no mames Se me fue Mira tenemos mi clan aquí Loco Esto se va a poner muy difícil Si es Y tenemos que enfrentarnos chicos No puede haber paz Porque estamos en pleno rankeo Y de seguro ellos van a querer Ellos están rankeando Y lo que menos quieren creo que Que es ponerse a entretenencia Yo los conozco Mami Dile a Santi Y a Tragic A Tragic Ustedes lo han visto aquí en los videos Está Jajaja ¿Te imaginas que hubiese tenido Kikekun en contra? Coño el otro día Me encontré Kikekun Chico Me hizo drocho Y me eliminó Bueno me encontré En la sala privada mía ¿No? Ha crecido Me siento orgulloso Aquí viene uno Aquí viene uno Vamos a tirarle granada Para cuando venga 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 Si Ya le elimine a uno Cuidado Queda otro Viene otro invisible Cuidado 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 Otro invisible Uy Mira Es un faro Es de los que no comen Es venezolano Soy cubano Si si Yo no como Pero tú tampoco Te vas a comer Todas mis balas Te vas a comer Todas mis balas Tú y todo el cubano Te van a comer Todas mis balas Tú y tu squad Se la van a comer Completa ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro chico? Le voy a dar Y no como se Mira ¿Dónde está? Mira Mira No mames Si me cae Si me cae Que más me cae Cuando la gente Son tan despectiva Que porque uno Sea venezolano Uno sea cubano Ya es No come Es decir No mames Que culpa tenemos Nosotros Como Como cubano Venezolano A veces Pasan tantos trabajos Es decir No mames Es que es increíble Lo despectivo Y cochino Y eso se llama Xenofobia Eso lo que hizo Él es xenofobia Mira hermano Te voy a decir una cosa Te voy a dejar vivir Para volver a matarte ¿Vale? ¿Ok? Espero que te sientas bien Y si Soy cubano Y con mucha honra Y el tipo ¿Viene? ¿Viene? Ya sabía Es que venían Es que venían Venían por ahí A ver Míralo 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 ¿Dónde están? Míralo ¿Dónde están? Mira que te voy a... ¡No! ¿Cómo no le di? Ven acá ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Lo mames! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Sí, sí, 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 sí! Tranquilo, 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 tranquilo Voy, ya lo valió No se me va a pasar ¿Dónde están? Que me ofendió, güey Que le voy a enseñar Para que vea Lo que hace una persona Que te insultó, güey ¿Vo acá? ¿Está ahí? Vos para allá Es que no me he estancado No me he estancado No me he estancado No me he estancado Va a venir por la tirolesa Dale, vos para allá Ese va a aprender Ese va a aprender A no ofender más Ni a un cubano Ni a un venezolano No lo he visto Ya lo perdí La cosa es decir Esas cosas, güey Y que lo hacen De forma despectiva Obligatoriamente Por ser de esa nacionalidad Pero bueno Con mucho orgullo Te voy a meter Esta bala en las nascas Ven acá, ven Ven acá, ven Buenos días, señor Te lo digo Buenos días ¡Ah, no! Hay gombra aquí Ven acá, que ya te di uno, ¿ves? Ven acá No, ya me lo mataste ya Güey, no mames Ven acá, ven acá, ven El pato El pato Móntate Móntate Móntate, güey No le di ¿Cómo no le di? En serio En serio Ven acá, ven Ven que te quiero dar Ven que te quiero dar Ven que te quiero dar Ah, te vas a volver, loco Ven acá Te voy a montar arriba, ¿ves? Te voy a montar arriba ¡No! Se me fue, güey Viento Siento Que te me fuiste Pero para Para el lobby Te me fuiste Mira, no, no, pero Esto tengo que hacerlo, chicos Perdóname si me furan o no Pero me dio rabia No, no, no Viene un carro por fuera Mira el cubano Te mando para el lobby de nuevo, hermano ¿Eh? De nuevo Ay, el cubano El cubano Cuídese mucho Chao Nos vemos ¿Algo más que decir? Voy a hacer que te curen Nos vemos Vamos, amogín Vamos echando, ¿eh? Que ya la zona está pegando Uf Está pegando duro, ¿eh? Mira un men por aquí ¡Buenos días, señor! Mira que te voy a dar con mi super orden ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Ahí los peligrosos son la gente de mi clan, güey La gente de mi clan Y el chacal que es un seguidor Así que imagínate Que esto se va a poner Esto se va a poner duro, ¿eh? Bueno Vamos a ver si Mira, aquí hay el drop, ¿eh? Aquí hay el drop ¡Uy! ¡Chacalita! Con LQ con ruedita Con ruedita, ah, con ruedita Así, ya, ya Así le digo yo, chicos Para los que no saben Y es nuevo en el canal Que anda con Omega DLQ con ruedita Significa usar DLQ con Omega, ¿sabes? Así yo le refiero Al cargador, ¿vale? ¡Ven acá! ¡Ven acá, hermano! ¡Uy! Ese tipo tiene un cohete Y tiene una mochila, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Tiene mochila Mochila de ruedita ¿Te imaginas? No, no, no Ya, DLQ con ruedita Así va a quedar para la historia Como la DLQ con Omega Uy, espérate Cogieron carro, ¿eh? Cogieron carro, cogeron carro Y no se mueve Espérate Lo voy arruchando ¡Oh, le di 90, 50 y 150! ¡Uy! Lo asustaste Ya se movió ¡Venga! ¡Gelo a libre, bolsita Mato a donde! ¡Abarcao! ¡Uy! ¡Venga! ¡Gelo a libre, bolsita! ¡Mato a donde! ¡Lindura! ¡Abarcao! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Dale, para que te hagas el pepillo, ¿eh? ¡Marc Kwasowski! ¡Bien! 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 ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Me entra la...! ¡Oye, me estoy 44, ¿eh? ¡Pégale, pégale! Sí, pero no entran las balas No, mame Esta gente Esta gente han bugueado ¿Todo todo, güey? ¡Viene aquí, gente! �, ching, 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 ching Ya, ya ¡perfecto, perfecto, perfecto! ¡Lolololololo! Esto sí es Esto sí es Ay, la bestia Este tipo estaba gordito ¡GORDITO! ¡Como tenía cosas, güey! Loco Y todavía no falta enfrentarnos Contra mi clan Dios Bueno Nuestro clan Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah, el tanque! Ya, ya Mira la K47 Esa va a su DMK4 cuando demasiado loco y desesperado vamos echando vamos a rotar vamos a rotar porque todavía nos queda la parte más fuerte nos queda buscar los mismos revivido a este tipo el grosero que me dijo muerto de hambre que bueno no me ofende si he pasado y también no he tenido que pasarlo mucho también gracias a mi hermosa familia que me ha alimentado y me ha apoyado desde los inicios así que no se preocupen el mundo da muchas vueltas y gracias a dios hoy estoy en otro lugar con mi madre ya haciendo por ella lo que hizo por mí toda su vida me voy me voy me pido adiós me voy echando ya a ver dónde están los guapos pues dios mío el grosero que yo lo dejé vivo yo creo que los emigrán están dando papá mira luca 20 creo que es el otro mira para conseguir aparcado ya lo eliminé creo que eliminé de la escuadra que te ofendieron ahora estoy peleando con uno que está en modo string ya lo eliminé y mi clan que anda por aquí también muy se cayó es santa y se cayó se murió por la zona no no pero no pero no pero si le di uno los otros dos falta chacal y el otro muchacho el traje va corriendo por el pueblo por la barda vamos a rotar vamos a rotar yo creo que yo creo que aquí a la derecha no creo que queda más nadie deben estar al frente a la izquierda a pesar que no puede salir en cualquier momento por no sé un francazo el chacán por atrás a lo lejos porque tiene del eco o aquí a la izquierda pero igual aquí a la izquierda de que está en la otra escuad aquí la izquierda de que está la otra escuadra posiblemente esté la otra escuadra aquí nos quedan dos escuadra nos quedan dos escuadra no sé no sé creo que sí que trae es no pero no tenía nombre a mí no me acuerdo el nombre sí sí se puso sí mira vamos a la vamos mira escúchame ya sé lo que significa que aquí atrás no está la mexicana y eso no se murieron los que quedan en la otra escuadra nos queda la escuadra de mi clan y nos queda mira aquí está la cual la otra este otro escuadra este el escuadra de la que nos peleamos ahorita a ver ya le que te voy a hacer la de la del volador si tome yo no sé pero cada vez que me vuelan le meto un francazo en al in your face a ver vuélame vuélame dale dale vuélame de nuevo vuélame de nuevo que te voy a meter el franco en el in your face es que está muy estático cuando vuelan a la derecha vigila la derecha que los alivios para todo el indúrate en unida cariño 90 virita derecha 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 y humo ten cuidado es lo que a la inquieta el olivo para todo el indúrate en un indúrate derecha maya ya 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 que yo ya que yo ya que ese escuadro mira ya voy a hacer una cosa maya quédate por ahí por tal bueno tal por tal por tal lo veo que los alivios y tomató uy qué buena en me peleé contra mi clave final de la zona dios pensé pensé que nos iban a pelar estuvo buena estuvo buena y yo un minuto minuto pronto chicos no te me vayas aún todavía si viste la parte de las anteriores una maldita locura sí madre mía chicos en la parte superior y la parte inferior por hacer encontrar más contenido de calidad si así lo desea y pues nada chicos los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo pues sí chau chau